En muchas oportunidades hemos destacado el desempeño de ajedrecistas antioqueños, quienes desde la base muestran grandes resultados y proyección como maestros internacionales. Los volvemos a detener en uno de ellos, Aura Cristina Salazar, quien mantiene un alto nivel competitivo, pero la constante en nuestro país necesita conseguir recursos para lograr una representación internacional. A tan solo dos meses del inicio del Campeonato Mundial de la Juventud a disputarse en Goiás, Brasil, la ajedrecista antioqueña maestra Fide Aura Cristina Salazar aún no cuenta con los recursos para desplazarse a participar en la cita orbital, donde con su talento puede ser protagonista. Aura es una persona con mucho futuro, porque ha tenido una formación en ajedrez muy sólida desde el comienzo y siempre ha estado compitiendo en niveles bastante altos. Con 16 años de edad, Aura Cristina cumplió ya los requisitos para ser maestra internacional y es múltiple ganadora de torneos nacionales, dos veces campeona panamericana, la mejor ajedrecista sub-16 del continente americano y la número 5 del mundo en su edad, títulos que quiere ratificar en su último campeonato como sub-16. Pues ya necesita el patrocinio completo para poder viajar, porque nosotros realmente, económicamente, no contamos con esos recursos, así que de pronto una empresa, una entidad que apoye el deporte nos pueda colaborar. En la actualidad, la ajedrecista que hoy participa en el torneo nacional de ajedrez mayores en Pereira ostenta el registro de la maestra internacional colombiana más joven de todos los tiempos.